Pínchame, pínchame. Muevete nomás. Sí, píjame. Sí. Vamos, vamos. Bien, ¿eh? En el momento, en medio de esta ceremonia... Entiendo que esto es una ceremonia habitual, pero lo novedoso, lo diferente, es que el presidente hace un alto en su mañana para participar, ¿no? Con un abrigo de... una señal de luto, además, un juguloso negro que está muy bien. Y quizás podría haber un punto de prensa, terminar la ceremonia, quizás entregar una nueva versión, una nueva mirada del gobierno esta mañana. Yo me imagino que debe haber habido la mañana en el tiempo lítico. Ah, perdón. Sí, hubo ahí algo. Pero mira, son imágenes que no pueden transformarse en algo habitual. Se van cuatro carabineros ya, lo decíamos, asesinados este mes, cuatro pérdidas para la institución, para el país, pero también para su familia, en medio de una situación que es eventual, eventualmente, ahí en el Palacio de la Moneda, pero que hoy tiene un significado distinto, gobernador. Obviamente, estoy de acuerdo cuando se dice que esto es un punto inflexión. Nadie tiene un registro, ni en la institución, ni en el país, de este nivel de brutalidad contra representantes del Estado. Y yo me pregunto, aparte de la agenda que ya conocemos y que yo celebro, por un lado, que se agilice ahora, se haya suspendido la semana legislativa de región, el fondo de terreno, para retomarla. Lamento que tengamos que esperar una tragedia como esta para hacerlo, pero me parece bien avanzar en esa agenda legislativa y de reformas más permanentes. La pregunta que me hago es, ¿qué en el corto plazo? Porque estas reformas van a tomar tiempo. Ya, pero hay herramientas hoy día, y lo conversábamos más temprano con Sabas, hay herramientas hoy día, con la legislación que existe, con los decretos que existen, con decisiones administrativas, a lo mejor, que tiendan a endurecer un poco la gestión que se está haciendo en esa zona y en el resto del país. Sí, ok, yo entiendo que es súper necesario la agenda, estoy de acuerdo con el Ministerio de Seguridad, la ley de inteligencia, inteligencia financiera, todo. Pero hoy día, ¿qué hay? Bueno, es que me sonrío por la enumeración, que estoy absolutamente de acuerdo. Y aquí sí que estamos absolutamente de acuerdo. Pero, ¿escucharon al alcalde de Tiruá? Que está donde las papas queman. ¿Qué dijo? No, no pidió Estado de Sitio. Pidió lo que decíamos antes. Si no peleamos por el Estado de Sitio. Si no estamos peleando, no vamos a pelear, no vamos a pelear. Para pelear hay que estar enojados, no estamos enojados. Dijo algo que decíamos antes, y que tú también lo dijiste, José Antonio, y Canet también. Más apoyo a carabineros con operativo mixto, lo que decíamos, carabineros con destacamento militar. ¿Y por qué digo eso? No es para quitarle el piso a carabineros, sino precisamente por lo que tú decías antes. Este nivel de violencia se puede enfrentar legítimamente con la violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? La fuerza legítima que el Estado puede ejercer. Entonces, si hay un operativo, y carabineros tiene una orden judicial, tiene que, es la diana que se escucha, y carabineros tiene que entrar a un lugar, puede entrar con apoyo militar, ¿por qué no? Y si hay que utilizar un blindado en MOA, hay que utilizarlo. Las herramientas están, las herramientas están. Lo que yo digo es que, o sea, escuchemos un poquito el ambiente. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.